De acuerdo con Confama, desde el inicio de la emergencia sanitaria, momento en el que cientos de antioqueños se quedaron sin empleo, la Caja de Compensación Familiar ha recibido 68.000 solicitudes para subsidio de desempleo que están siendo evaluadas en su orden de llegada. Para el 1 de abril, los recursos disponibles en Confama eran de $30.392 millones aportados por los empleadores para el servicio de los trabajadores y sus familias. La entidad reportó que las primeras asignaciones fueron otorgadas entre el 5 y el 17 de abril, logrando evaluar 11.600 postulaciones, de las cuales 8.818 cumplieron los requisitos, por lo que se comprometió la totalidad de los recursos disponibles a la fecha. Por esta situación, Confama suspendió la asignación de subsidios hasta contar con recursos disponibles y una vez se han redefinido los procesos para organizar la postulación en línea. La Caja de Compensación Familiar informa a todos sus afiliados que una vez se asignen nuevos recursos o lleguen los anunciados por el Gobierno Nacional provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencia, continuarán con la evaluación y la asignación de los subsidios. El subsidio de emergencia por la COVID-19 para desempleados contempla un auxilio de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, distribuidos en tres meses e incluye el pago de la Seguridad Social y las cuotas monetarias para los hijos de acuerdo con las mismas reglas de la compensación familiar.